de la noche, son algo así como casi las 11 y ni han aparecido, pero yo confío en que estén y si no, pues bueno, allá ellos. Son típicos hoy, señoras y señores, que andarán por ahí, digo yo. Fuera, 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 no se hablemos de la silla. Bueno, pues ya podemos irnos. Todos los días se inventa una historia a este hombre que es una cosa tremenda. Es una falsa leyenda, todo eso. Sí, y ahora como estamos en unas fechas que a todo el mundo le gusta conocer su porvenir, nosotros quisiéramos o querríamos o queriéramos leerles el horóscopo a medida que nos lo vayan pidiendo, a ver los que no da tiempo. Ustedes vayan pidiendo por esas boquitas que sabe comer la tierra. Hombre, por cierto, precisamente aquí estaba pidiendo que acaba de ser nombrado hoy, acabas de haber visto. Queremos leer el horóscopo. Qué curioso, se llama Nieto. Como nosotros. Qué ángel. Pues, ¿cuál es tu signo, Pepe Nieto? Tu signo del surio. ¿Eh? Tauro. Vaya, por Dios. Querido Pepe, los nacidos en Tauro son alemanes, a no ser que hayan nacido en otro país. Tauro quiere decir toro. En inglés toro se dice bull. Este es un animal muy caro, muy caro. En España, si lo vendes, pues, dan por el toro 50 o 60 mil pesetas. Mientras que en Inglaterra te dan por el bull mucho más. El tauro varón se diferencia del tauro hembra de aquí para abajo. El tauro suele ser noble. ¿Cómo lo demuestra la cantidad de tauros que hay entre la nobleza extranjera? Ejemplos como el duque de Cornualles, el marqués de Torino, etcétera, etcétera. La mayoría de los tauros padecen de insomnio, por lo que suelen ser buenos padres de familia numerosa. Fueron tauros famosos, Emilia, Tauro, Bazán. Tauro, Valenzuela. Y Tauro, una muñeca vestida azul. Y ahora vamos a cantar la canción del tauro. Tauro de subir al árbol, Tauro de cortar al árbol. ¡Aplauso para Pepe Nieto! Y todos los tauros. ¡Aplausos! Vamos a ver. Ahora, ¿y lo que signo tiene del zodíaco? ¡Ah, me parece! ¡Aries! ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Ah, es Géminis! ¡Géminis! 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 Luego, buenos días, que nos hemos pasado cuatro minutos. ¡Géminis! ¡Géminis! Nacidos bajo el signo de Géminis, llevados por su doble personalidad, todo lo hacen dos veces, incluso la noche de bodas. ¡Ay, qué cochino! El Géminis suele tener dos piernas, dos billones y dos cabezas, una a cada lado de la almohada. Están regidos por Marte y el resto de la semana. Los varones geminianos son amantes de la higiene y la limpieza, especialmente los fines de semana. Por aquello de sábado, sabadete, camisa limpia y polvo el mundo es un gran ejemplo. La mujer geminiana es obediente, recatada, religiosa y sumisa todos los domingos. Están influenciados por el número dos y su hobby es la literatura. Tenemos varios ejemplos. Dos, Toyeski. Pérez Gal, dos. Calde, dos, de la barca. Dos, Pedevega. Dos, Ramón del Vallinclán. Afrodisio Aguá, dos. Espasa Cal, P2. Indau, chucero. Dos, Salía de Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más gemini famosos son el jugador de baloncesto, Gemiliano. El gran periodista, Gemini Romero. Los geministerios, los osos, que son los que se rezan los martes y jueves, me parece. Y sus seguidos servidores, Tip y Call. ¿Cuánto nos falta? Tenemos también aquí a Nadiuska. Nadiuska. Que dicen que es hermana gemela nuestra. ¿Nadiuska? ¿Pero cómo ha venido? Bueno, ¿cómo es posible? ¿No es posible? ¿Cuál es tu signo, Nadiuska? Capricornio. Ah, Capricornio, Capricornio. Precisamente este es el justo que va al lado de Sagitario. Es que no tenemos el otro, ¿vale? Para el tiempo. O sea, Sagitario, que es el... Querido Nadiuska, Sagitario es el más antiguo de los signos del Zodíaco. Los montes que circundan Atenas tenían nombres de dioses de la mitología griega. Y cuando un griego quería conocer su propio estado de ánimo, se subía a un monte de estos. Si estaba sobre el monte de Apolo, se aterrorizaba. Si estaba sobre el monte de Marte, se creía un héroe. Y si estaba sobre el monte de Venus, se lo pasaba como un enano. Mejorándolo presente. Durante la Edad Media, 40 años, hubo un rey en España, Siderico II, Sagitario Puro, que después de una cacería, repartía entre sus súbditos las vísceras del animal, la cabeza y el cuerpo, guardando para él las patas, siendo así como nació el derecho de piernada. ¿Comprende? Se nota que son Sagitarios cuando están en la cama porque se agitan mucho. Suelen tener manías de grandeza y todo lo exageran. Y así a la casta la llaman castón, a la cama camión, a la colcha colchón. Y a la cabra es a la única que llaman por su nombre, cabra. Por el contrario, Nadiuska, la hembra Sagitario usa del diminutivo. A la galla la llama gallina, a la boa boína, a la áspida aspirina, a la baja vagina, a la gorra gorrina, a la cocha cochina, a la letra letrina, y a la mina es a la única que llaman por su nombre. Nina. Fueron Sagitarios famosos, Sagi Vela, Sagi Barba, Sagi Ñao... y la alambre de la acueducta del escoñal. Vamos a cantar la canción de Sagitario. Sagitario de Bebita. Bueno. Para ya. Gracias. ¿Cuánto nos queda? Cuatro. Ah, tenemos aquí a Mara Lasso también. Mara Lasso, pero mejor. Llevamos una temporada de amar de cría, que esto es una maravilla. Querida Mara, ¿cuál es tu signo, por favor? Virgo, Virgo. ¿Eh? Pues... yo no lo tengo. El mío está aquí, pero está roto, mira. Sí. No, pero... Buscando bien se encuentra. Sí. Mara, los nacidos en Virgo, Pontevedra, suelen cambiar de signo a los 17 o 18 años, que es cuando les sale el virgote. Son amantes de Teruel, Zaragoza y Alicante. Si se encuentran en apuro, arriman la nalga al muro, para evitar la amixomatosis. El virgo macho se diferencia del virgo hembra por el sexo, aunque todos sabemos que en España está prohibido el sexo mandamiento. Fueron virgos famosos, Madame Bovary, Cleopatra, La Pompadour, Pizarro, Amancio, Romero y Julieta. Es usted propenso al embarazo. Si es usted casado, procure dormir con su cónduge en provincias separadas, pero boca abajo para evitar la codicia. Es decir, para que no le dé con el codo. Su color, violeta tirando a beige. Metal, el oro. Meterle la pata o lo que pueda. Ahora vamos a cantarle la canción de Virgo. Así que dijo que era virgo, ¿no? Anda y que te ondulen con la del mar. ¡Aplausos para Virgo! Aterio del Río, me parece. Ah. Aterio del Río. Está Aterio del Río, ahí. ¡Qué hermosura! ¿De qué signo eres? Ah, ya sé de cuál eres. Sí. Hombre, 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 por Dios, me parece que eres de Leo, ¿no? ¿No? No, no, no es de Leo. Ya sé de cuál eres. ¿Cuál es? Piscis. 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 Ah, ya, ya sé. Es de Aries, justo de Aries. Claro. Es de Aries. Es de Aries. Es de Aries. No me gusta que mientas. Es de Aries, es de Aries. Porque los piscis voladores son los que van por el Aries. Aries. Bueno, es obvio decir que Aries significa carnero. Por lo tanto, nacidos bajo este signo, les tira la carne. Cuando ven una vaca, se tiran a ella, en el buen sentido, la palabra vaca. Les gusta la desnudez, pero no los oez. Les gusta los oez cuando atraviesan el canal, o sea, el canal de soez. Son fácilmente irritables. Les irrita lo grosero, les irrita la piel y les irrita la cantadora. Los Aries, por hacer caridad, son caridativos. Por hablar mucho, son hablativos. Y por lavarse demasiado, son lavativos. El Aries puede ser macho, hembra o corriente. Son Aries famosos. Sí. Carlos Gardel, que nació en Buenos Aires. Jacobina Fonseca, la encargada de los uninaries. Alfredo Krauss, nacido en las Islas Canarias. Y el alcalde de Madrid, Aries Paco Chaga. Vamos a cantar la canción de Aries. Aries, muchachos, compañeros, bienvenida. Ah, nos dice Íñigo que nos da tiempo a leer el último todavía. Ya, bueno, hasta que no... A ver, ¿alguno de ustedes quiere saber el último, que es lo mismo? Bueno, Leo. Bueno, pues yo también Leo. 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 Sí, Leo. Leo. Ah, ah, ah. Los nacidos en Leo están influenciados por el signo del zorro, si es hembra. Y si es varón, por el signo de la hembra del zorro. O sea, la hembra del zorro. Son amantes de la casa, o sea, del hogar. Este es mi dedo. Son tímidos, recatados y se turban fácilmente. Y cuando están más turbados es cuando más se ruborizan. Flores también me parecen de esto. Algunos leos son famosos por las melenas. Venga, sal aquí con el macuto. Íbamos diciendo que algunos leos son famosos por sus melenas. Recordemos a melena de Troya, melena Rubistein y a Yala. Es fácil diferenciar al leo macho del leo hembra por el tacto. Claro. Porque ya se sabe que tacto tienes, tacto vales. Son débiles y se dejan dominar fácilmente por la carne de ternera. Suelen amar a sus hijos, tanto, tanto como si fueran suyos. Igual. Sabedores de que son totalmente fieles en el matrimonio, prefieren seguir solteros. Son tercos y cuando se les mete una cosa en la cabeza hay que llamar al médico, de cabecera, para que se la saquen. Son pulcros limpios y aseados y raros el leo que deja pasar un año sin ducharse. Fueron los famosos. El león de la metro. León Tolstoy. Leonardo de Vinci. León y Quiroga. El maestro Leoz. Y Leod y el martillo. Si su novia sabe que es usted de leo y se le traza, lo menos que puede hacer es decir. Leo, tardo, y luego quitárselo. Leos, tardo, y luego quitárselo. ¡Vamos! ¡Volverán! ¡Volverán! ¡Volverán!